En el portal de Belén ha nacido un lucérico Le llamamos niño Dios y también mi Jesús Hijo Vamos niños a adorarle que no se creen Es un hijo de María y José Nos lo dejó a mi hijo A cantarle, a cantarle A decirle cosas buenas Que venida ya tendrá cuando Jesús Hijo crezca Vamos niños a adorarle que no se ve Es un hijo de María y José Nos lo dejó a mi hijo Los pastores de la sierra le llevan mi hija amor Nosotros le llevaremos en nuestra gotica el sol Vamos niños a adorarle que no se ve Es un hijo de María y José Nos lo dejó a mi hijo Vamos niños a adorarle que no se creen Es un hijo de María y José Nos lo dejó a mi hijo Vamos niños a adorarle que no se creen Es un hijo de María y José Nos lo dejó a mi hijo Nos lo dejó a mi hijo Nos lo dejó a mi hijo Vamos niños a adorarle que no se creen Es un hijo de María y José Es un hijo de María Gracias.